Prácticamente la obra está terminada, están ultimando detalles y hay algunas obras que se están haciendo que están fuera del proyecto del gobierno de los 14 millones que está emprendiendo el club, por eso por ahí hay todavía algo de albañiles y algo de materiales. Aquel que hace 6 meses pasó por el club y lo ve hoy directamente no sabe que está en Ñuberi. Desde la esquina de Suipacha y Buenos Aires hasta la calle Italia es todo nuevo, todo nuevo y lo que no está nuevo está refaccionado a nuevo, así que no lo conoces más, desde afuera la iluminación, adentro, totalmente un club que volvió a nacer. En el salón multiuso vemos el parquet donde va a ser la cancha de básquet, ¿cuáles fueron las remodelaciones que hicieron ahí específicamente? Bueno, ahí menos las paredes se remodeló todo a nuevo, desde baño dama, caballero, discapacitado, el techo, los aire acondicionados, las luces con LED, tablero electrónico para básquetbol, todo nuevo, menos las paredes. Nosotros teníamos una pre-inscripción y bueno, pusimos en el Facebook del club el lunes que ya largamos la inscripción, realmente nos sorprendió la cantidad de papá, mamá que nos mandan a preguntar por Facebook cómo es la escuela. Bueno, aprovecho la oportunidad para decirle que a partir del lunes ya va a estar la secretaria en la nueva secretaría informando sobre la escuela que en cualquier momento va a dar el comienzo. Los requisitos de una escuela normal, ¿no es cierto? Bueno, el DNI, la vacunación, el billete de salud, bueno, tener ganas de venir a aprender jugando. ¿Y cuándo comenzarían las clases? Inmediatamente se inauguran las obras, ya las clases empezarían. Es un club que ha cambiado, yo lo he dicho, ha vuelto a vivir. Como ustedes ven acá era, como dijiste, no se podía ni pasar. Hoy es un lugar de recreación. Esto fue, lo hemos ideado para que los papás, los chicos, los abuelos vengan, disfruten de las instalaciones mientras sus hijos están haciendo deporte. Hay un sistema de Wi-Fi, o sea que va a quedar un club de primera línea.